Muchísimas gracias, Shoko. Muy buenos días para todos. Señores, iniciamos hablando un poco de política y es que legisladores de diferentes partidos están llamando a la Junta Central Electoral a que se concentre en que se haga cumplir las leyes de partidos y electoral y en la organización de las elecciones y que se deje de perder el tiempo en resoluciones tardías, dicen ellos, que no lograrán detener las violaciones legales. Además, entienden que una manera de frenar a los partidos es reteniéndole los fondos. Pasamos a otra información y ahora hablamos en términos de justicia y es que el Ministerio Público solicitó a la jueza del cuarto juzgado del Distrito Nacional una prórroga de dos meses más para seguir investigando el caso de la muerte a tiros del joven Joshua Omar Fernández, siendo el principal imputado del hecho Wesley Vicente Carmona, conocido como el doctorcito, hijo del influencer Vicente Carmona, conocido como doctor Nastla. El doctorcito y Chiquito guardan prisión preventiva con medida de coerción de un año, uno en Najayo, hombres y otro en la cárcel de La Victoria. El Partido de Liberación Dominicana anunció para mañana una marcha caravana que abarcará barrios y sectores de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, la que será encabezada por su candidato presidencial Abel Martínez. El rechazo del alto costo de la vida. La marcha iniciará en la calle 18, esquina central de Gualey, y recorrerá el ensanche Spayat el 24 de abril, Las Cañitas, Simón Bolívar, y también el sector de Capotillo. Señores, a propósito de la tragedia en San Cristóbal, que ha cobrado la vida de más de una veintena de personas y que se suban a hechos similares en otros lugares, pues el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Sócrates Pérez, sometió una resolución para que el país pueda crear un banco nacional de piel y tejido para evitar que otras personas mueran por quemaduras. En la República Dominicana, alrededor de 1,600 a 1,700 personas sufren quemaduras graves cada año. Y continuamos hablando de ese tema, y es que precisamente la gobernación de San Cristóbal pues va a iniciar a partir de hoy lo que tiene que ver con la reparación de los negocios y viviendas que fueron impactadas con la explosión, algunos de los cuales cuentan con compañías aseguradoras. Además, se anunció la entrega de un bono especial para todos los afectados. Y de ahí, pues nos vamos a Monteplata. Y es que el dolor invade a una familia. Y es que, escuchen esto, una madre murió atropellada por un vehículo tras salir despavorida al enterarse que su hija había muerto de dengue. Por lo que ahora ambas fueron sepultadas juntas. Y de ahí nos vamos a la frontera, específicamente en Elías Piña. Y es que definitivamente en Haití la situación cada vez se complica. Y el caos y el desorden no cesa. Esa realidad es lo que ha mantenido cerradas por 15 días almacenes en la frontera, en la zona con Elías Piña, debido a esos conflictos. Y esta situación pues está afectando grandemente, sobre todo a los comerciantes. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó el día de ayer el Poder Consular Único, que esto es una herramienta que simplificará y agilizará los trámites de compra de bienes inmuebles de República Dominicana desde el exterior. El Poder Consular Único logrará tener en un solo documento lo que antes representaba alrededor de 60 papeles, garantizando con ello que los dominicanos que viven en el exterior puedan obtener viviendas a bajo costo en la República Dominicana y otras propiedades sin mayores barreras. Y con esa buena noticia para los dominicanos en el exterior, nosotros nos vamos a una pausa deseándoles un feliz resto de fin de semana. Recuerden que regresamos en breve.